Cerramos ya una semana que ha sido bastante movida en el ámbito de la corrupción político empresarial en España, pero en lo que se refiere al IBEX 35 ha sido tranquila. En el acumulado de estas cinco jornadas el IBEX 35 está prácticamente plano y no pierde de vista ese nivel de los 10.400 puntos. Ahora mismo sube alrededor de medio punto porcentual. En el capítulo de corrupción esta mañana saltaba la noticia de la detención del polémico Javier López Madrid, que es consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villarmir. OHL está cayendo hoy, mucho menos que ayer, en torno a un 1%. Recuerden, ayer se desplomó mientras la Guardia Civil registraba su sede en Madrid. Como les decimos, cerramos esta semana de corrupción. Veremos a ver si continúa todo este tema la semana que viene. Probablemente sí que continúe, probablemente haya más detenciones, si se va cumpliendo lo que hemos visto esta semana. Y la semana que viene empieza un movimiento importante porque arrancan los resultados en España con las cuentas de todos los bancos del IBEX 35, a excepción de Popular, que nos emplaza al próximo 5 de mayo para que conozcamos sus cuentas del primer trimestre. A partir del miércoles publicarán sus cifras, tanto Santander como BVA, como Bankia, Bank Inter, CaixaBank. Ya habrá que ver qué es lo que nos deparan estos resultados. En principio, se esperan pocas sorpresas, mejoras en los beneficios y, sobre todo, los inversores estarán muy pendientes de ver qué es lo que ocurre con Banco Popular después de ese agujero tremendo de pérdidas que comunicó en el cierre de 2016. El consenso de FATSET espera unas pérdidas de en torno a los 200 millones en este primer trimestre de 2017. Pero la semana que viene, además, habrá más cosas. Tenemos reunión del Banco Central Europeo el jueves y, además, el Consejo Europeo se reunirá el sábado para definir las líneas rojas de la negociación sobre el Brexit. Por supuesto, recuerden, aunque lo saben de sobra, el lunes los mercados empezarán a cotizar el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Francia. En principio, se espera que Macron se imponga al EP con una escasa ventaja, eso sí, y los mercados reaccionarían positivamente. Vamos a ver si se confirman las previsiones y vamos a ver qué es lo que hacen las bolsas.